Hasta que salga el sol nos vamos a ir Todo re borracho le vamos a seguir Mañana es domingo y no pasa nada Mañana es domingo y que siga la gilada Bailando, todos moviendo en la cocina Suenan de los gentes y hasta del título La liga, la cumbia draconera acaba de empezar Yo tengo una piedra y que siga con el slam Todos muy fuertes agitando y bailando Todos muy fuertes agitando y bailando Todos muy fuertes agitando y bailando Que siga la cumbia que estamos regirando Te bailo no te bailas Que siga la cumbia Que siga la cumbia hasta el amanecer Todos muy locos vamos a joder Ponemos en las bocinas cumbia de la buena Seguimos de locos bailando sin pena Que siga la cumbia hasta el amanecer Todos muy locos vamos a joder Ponemos en las bocinas cumbia de la buena Seguimos de locos bailando sin pena La cumbia de la buena, de la buena Las chicas moviendo el culito pa' atrás Báilándole a los pibes que quieren más Las chicas moviendo el culito pa' atrás Báilándole a los pibes que quieren más Saltando, todos saltando, saltando Todos saltando, saltando, todos saltando Ya es una fiesta y acaba de empezar Hasta que salga el sol nos vamos a ir Todo re borracho le vamos a seguir Mañana es domingo y no pasa nada Mañana es domingo y que siga la gilada Báilando, todos moridos en la cocina Suenan de los gentes y hasta delito la liga Siga la cumbia draconera, acaba de empezar Yo tengo una piedra y que siga con el slam Todos muy fuertes agitando y bailando Todos muy fuertes agitando y bailando Todos muy fuertes agitando y bailando Que siga la cumbia que estamos delirando Que siga la cumbia hasta el amanecer Todos muy locos vamos a joder Ponemos en las bocinas cumbia de la buena Seguimos de locos bailando sin pena Que siga la cumbia hasta el amanecer Todos muy locos vamos a joder Ponemos en las bocinas cumbia de la buena Seguimos de locos bailando sin pena La cumbia de la buena De la buena Las chicas moviendo el culito pa' atrás Báilándole a los pibes que quieren más Las chicas moviendo el culito pa' atrás Báilándole a los pibes que quieren más Saltando, todos saltando Saltando, todos saltando Saltando, todos saltando Saltando, todos saltando Que esto es una fiesta y acaba de empezar Saltando, todos saltando ¡Gracias!